Donde algunos pozos han estado fuera de servicio, pero bueno, pues estamos trabajando en ello en conjunto con la concesionaria y pues tratando de que se restablezcan lo más pronto posible. La temporada de calor pues también genera problemas en algunos capacitores, pero bueno, eso es algo que ya lo estamos nosotros, que ya estamos viendo cuál va a ser la solución. Un saludo con la CFE. Sí, la verdad es que hay una excelente relación con el superintendente y sobre todo pues cuando hay algún problema de variación, le comentamos, inmediatamente se atiende. La verdad es que con el superintendente, con el ingeniero Francisco, siempre hemos tenido un diálogo y él siempre ha estado dispuesto a cualquier hora, siempre ha dicho cualquier cosa, márqueme directamente, estamos para trabajar en equipo. Pues miren, lo que pasa es que cuando tenemos algún problema, más allá de que se solucione después de unas horas el problema, el tema es también que hay una descompensación en la zona y son descompensaciones que se pueden llegar a tardar hasta 48 horas en que nuevamente se normalice, siempre y cuando ya se haya hecho la reparación completa. Entonces, pues sí, estamos viviendo ahorita y más por el tema del calor, pues estamos pasando por una situación complicada, pero bueno, pues estamos trabajando coordinados para ello y bueno, y ofreciendo soluciones que están a nuestro alcance. Pues ahorita, al municipio ahorita no le cuesta, porque ese es un tema que asume en este caso la concesionaria. Lo que pasa es que hablamos de que en algunos sectores puede haber unas fallas, luego puede tener fallas en otro sector, en Aguascalientes digo mínimo, tenemos en operación 206 pozos, 206 pozos y bueno, la demanda, aunado a una mayor demanda, pues se genera parte de estas problemáticas, ¿no? Pero bueno, pues es algo en lo que estamos trabajando, todos los días, todos los días lo monitoreamos, tengo un tablero de control en mi oficina donde tengo un espejo de los pozos que operan y bueno, pues todos los días tratamos de estar al pendiente.